Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo la revisión de una multiherramienta que hemos revisado hace un año. He estado un año usando esta que veis aquí, la Next Tool. Os está saliendo un enlace al vídeo de la presentación, de cómo es, las herramientas que tiene y todo eso. Os está saliendo el vídeo aquí por si estáis interesados en verlo. Bueno, ya os lo digo, hace más de un año que hice el vídeo y en ese vídeo en que iba a usar esta navaja, iba a cambiar la Vitoynos Spirit por esta y la iba a estar usando un año y os iba a decir cómo me ha resultado. Pues bueno, en este vídeo vamos a ver cómo me ha resultado. Y ya os digo que, ya lo habéis visto en la miniatura, que ha sido una porquería. Ha sido una porquería, no sólo en la calidad de la herramienta en sí, sino también el servicio post-venta. Sabéis que esta herramienta me la han dado, pero bueno, he mirado por si me la cambiaban tanto desde Next Tool como desde la página que me dio la multiherramienta. Y al parecer tiene una garantía, según me han dicho ellos, tiene una garantía de un año. O sea que si la compráis y pasa un año y os pasa esto, olvidaros de que os den una nueva o de recuperar el dinero. Bueno, pues nada, vamos a verla más de cerca y os voy a contar los detalles, lo mal, lo que ha fallado y todo. Bueno, nos vemos ahora. Bueno, chavales, ya estamos aquí más de cerca para enseñaros al detalle lo que ha fallado de esta multiherramienta. Os que me quería centrar sobre todo porque cuando compramos yo, particularmente cuando me dieron esta multiherramienta o cuando la compramos, pues lo que nos fijamos sobre todo son estas tijeras tan grandes, que se destacan por ejemplo de Lederman o Vitor Inoxen, que son unas tijeras muy bastante grandes y que le podemos o meter caña o quizás usarlas para más cosas que las otras. Pero bueno, vamos a centrarnos, ya os lo digo, he estado usándola un año, lo que es el recubrimiento ha aguantado bastante bien, me ha sorprendido, me ha sorprendido pues bastante que haya aguantado bastante bien, pero quería centrarme en una cosa, mirad, primero vamos a centrarnos en uno de los mangos de la tijera o como lo queráis llamar. Mirad, ahí veis que aquí está roto el muelle, el muelle lo tengo aquí, mirad. Aquí tenéis el cacho y se ha roto con el uso, hay una especie de joroba aquí que hace el muelle y esto lo que hace también es de tope, impedir que una vez que está en su posición pues que el mango se vaya para aquí, como está sucediendo. Pues esto o se suelda con un tij o algo así, le metéis un punto de soldadura aquí o tenéis que hacer algo o tirarla, simplemente porque la tijera queda inútil ya, no podéis usarla, hacer algún invento, yo intentaré hacer algún invento aquí para no tener que tirar lo que es la tijera. Mirad, en el otro lado hay una cosa muy curiosa, a ver si la vemos, mirad. ¿Veis que aquí hay un agujero? Pues en el otro lado tiene una especie de seguro, que es este que estáis viendo aquí. A ver si lo puedo quitar, mirad. Esto aquí tiene una especie de resalte, como veis, y esto encaja aquí. Es una especie de seguro, creo yo, para no vencer mucho lo que es la tijera y que salte. ¿Qué problema tiene? Bueno, precisamente para que no pase esto, creo que es. ¿Qué problema tiene esto? Que a medida que se os va saltando, como veis, se va gastando y cada vez que hacéis o cogéis una cuerda un poquito dura o algo, pues salta, salta y no podéis cortarlo. Es un problema que me ha pasado, pero no muchos días después de utilizarla. Me saltó, me di cuenta, pensé que estaba fijo y ahí lo tenéis. Creo que es una especie de seguro. Mirad, a ver si tengo por aquí un destornillador. A ver si consigo ponerla en el sitio. Bueno, esto tendría que ir así. Ahí lo tenéis. ¿Veis? ¿Qué ha quedado ahí en el sitio? Bueno, no. Yo lo que hago es... Mirad, a ver, es que no se ve muy bien por la luz. ¿Veis que está fuera del sitio, no? Pues yo lo que hago con el destornillador es coger, o lo que hacía, ahora ya nada, coger, hacer así y ponerla en el sitio con el destornillador. Ya veis. Y queda ahí, el resalte queda encajado en el agujero y en el otro lado tiene uno igual y quedaría así, ¿no? Y esta sería la posición suya. Y esto, como tiene un muelle, pues harías así. Pero al haber roto esto, pues nada. Y esto, como cogéis... A medida que eso os va saltando, cogéis cosas más duras, pues se va saltando este seguro. Yo no lo entiendo, la verdad, ¿eh? Yo creo que lo han hecho para no forzar mucho el muelle del otro lado, pero ha acabado rompiendo igual el muelle del otro lado. Bueno, esto es en cuanto... En cuanto a las tijeras. En cuanto... Vamos a ver. En cuanto al filo principal. No es un problema que... Que la verdad es que... No es un problema para mí, ¿eh? Pero bueno, ya veis que yo lo tengo afilado. Ahí está como el filo está a espejo. Pero bueno, es un acero que se desafila muy rápidamente. Muy rápidamente lo podéis afilar muy bien y coger muy buen filo, pero no... Para los que os guste que la hoja retenga bastante el filo, pues no es, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis, a mí no me preocupa mucho porque lo afilo y eso. En cuanto a la sierra. La sierra la tenéis aquí. La sierra no vale para nada. Una vez que la utilizáis, ya al principio no sierra, pero si la utilizáis unas cuantas veces, esto es una herramienta inservible. Tiene su segurito, pero bueno, el seguro no vale de nada si no funciona lo que es la sierra. Ahora, esto, los destornilladores, pues, como veis, el que más he usado es el plano. No está mal. La verdad es que no. Y el Philips también funciona bastante bien. Resbalan un poquito, pero bueno, también resbalan los vitrónicos. No movéis, no se han doblado ni nada. No he hecho cosas muy fuertes sabiendo lo que es la multierramienta. Y nada. Y si visteis el otro vídeo, pues, os daréis cuenta de que aquí falta el ferrocerio que trae. Pues bueno, el ferrocerio lo perdí a los días, ¿eh? De llevarlo. Trae una funda. Yo no utilicé la funda. Como tenía el clip, pues, lo llevaba en el bolsillo, lo llevaba enganchado al bolsillo, ¿no? Pues, el ferrocerio se me perdió enseguida, ¿eh? No duró nada. No encaja bien. Y luego, lo otro. Los alicates, como veis, tienen un muelle y es lo único que se salva. ¿Veis que lo tengo usado? Ahí. Y es lo único que se salva realmente de la multierramienta. Si queréis unos alicates con una hoja de corte y unos destornilladores, pues sí. Pero realmente, los alicates van muy bien. No tienen ninguna holgura. Y es lo único que se salva de la multierramienta. Bueno, en líneas generales, ya os lo digo, es una mierda. Creo que cuesta ahora 28 euros. Ahora, antes estaba más barato. Y yo no pagaba 28 euros por esto. Eso sí, el recubrimiento aguanta muy bien. Eso no tengo queja. Es un recubrimiento bastante bueno. Y la verdad es que la idea, el diseño de lo que es la multierramienta está muy, muy bien. Es una multierramienta muy cómoda. Que si fuera de calidad, la verdad es que sería un competidor para las Victorinox o incluso para Leatherman. La verdad es que está muy bien. Bueno, pues eso es todo. Está Next Tool. Ya os lo dije, yo no recomiendo comprar esto. Es una pérdida de dinero. Ya cuando la cogí en el primer vídeo, ya no me gustó mucho. Y nada, ahora lo he ratificado. Intentaré arreglar esto para no tirarla... Porque la podía tirar tranquilamente. Pero los alicates, como funcionan bien, pues no... La verdad es que no voy a tirarla, voy a arreglarla. Y nada, chavales, nos vemos ahora. Bueno, chavales, ya habéis visto, hablando en plata o como se diga, es una mierda. Una mierda de multierramienta. Yo desde aquí no os aconsejo que compréis esta multierramienta. A mí me la han dado. Pero si la hubiera comprado, hubiera hecho lo mismo y os hubiera aconsejado realmente lo mismo. Yo ya he hablado con la tienda que me ha dado esta multierramienta y le he dicho que ya no me mande más multierramientas chinas. Estoy probando otras multierramientas chinas. Le voy a hacer lo mismo que esta, voy a tardar un poco y a ver si tiene los mismos fallos. La otra Next Tool que tengo, a ver si tiene el mismo fallo. Y os iré contando para que sepáis que no... Yo, ya os lo digo, no comprar esta multierramienta. Porque os va a durar lo que os va a durar porque tiene unos fallos muy graves de diseño. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros, dadle a like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Esto ayuda a que yo siga subiendo vídeos, siga teniendo interés por el canal. Y comentándoos cosas como estas, ¿no? Para que no compréis esta mierda de aquí. Pero bueno, nos vemos en otro vídeo y hasta luego. Gracias.